En los tiempos actuales donde la incertidumbre y la preocupación parecen teñir cada aspecto de nuestra realidad, muchos buscan respuestas en fuentes diversas. Uno de los textos más citados y discutidos es el pasaje bíblico de Mateo 24, 6, 8, que profetiza sobre guerras, hambre y terremotos. ¿Estamos experimentando los presagios de un evento apocalíptico? ¿Cómo interpreta la sociedad moderna estas palabras milenarias? Acompáñanos en este fascinante viaje de exploración, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es sólo el comienzo de dolores. Estas palabras atribuidas a Jesús en el Evangelio de Mateo, parecen resonar con la realidad contemporánea. Las guerras, los conflictos y las tensiones internacionales son temas candentes en los titulares de noticias. La globalización ha conectado al mundo de una manera nunca antes vista y las naciones se enfrentan en un escenario cada vez más interconectado. Desde conflictos regionales hasta amenazas nucleares, las guerras y rumores de guerras están presentes en la narrativa mundial. ¿Es esto un mero reflejo de la naturaleza humana o un cumplimiento de la profecía bíblica? La interpretación varía, pero la inquietud persiste. La segunda parte de la profecía aborda aspectos más sombríos, hambre y terremotos. Las imágenes de desastres naturales y crisis humanitarias llenan nuestros medios, recordándonos la fragilidad de nuestro mundo. ¿Es este el preludio de eventos más catastróficos que se avecinan? La referencia a el comienzo de dolores plantea preguntas fundamentales sobre el tiempo en que vivimos. Estamos presenciando eventos que marcan el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Las respuestas pueden depender de la perspectiva, pero el debate sigue vivo. Expertos teólogos, académicos y creyentes de diversas tradiciones religiosas ofrecen interpretaciones variadas. Algunos ven estos eventos como parte de un patrón cíclico en la historia, mientras que otros creen que son signos inequívocos del fin de los tiempos. En un mundo cada vez más complejo, la profecía de Mateo resuena de manera sorprendente. La búsqueda de significado y la comprensión de nuestro papel en el tapiz de la historia humana continúa. Ya sea que veamos estos eventos como simples coincidencias o como señales divinas, la reflexión es inevitable. En última instancia la interpretación de estos pasajes bíblicos puede ser subjetiva, pero su impacto en la conciencia colectiva es innegable. La sociedad moderna se encuentra en una encrucijada enfrentando desafíos que, de alguna manera, parecen reflejar las antiguas palabras proféticas. ¿Estamos viviendo el inicio de tiempos apocalípticos o estas son simplemente pruebas de nuestra resiliencia como especie? La respuesta puede estar más allá de lo que podemos comprender, pero la búsqueda de significado persiste mientras navegamos por el tumultuoso río de la historia.